Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy vamos a hacer el tutorial paso a paso de los remates de la canción Voy a Escribir de Raúl Arquínigo. Esta canción llega gracias a mi amigo Dani Flores. Un saludo para ti. Vamos a comenzar esta canción en la tonalidad Fa sostenía menor. Vamos a colocar aquí en el segundo traste el capotraste para el caso de requintos en Sol. Si tú tienes un requinto en Fa, vas a colocar el capotraste en el cuarto traste. Esa sería la diferencia. Ahora vamos a empezar con los remates. Los remates se dividen básicamente en tres partes que van a ir intercalándose entre sí, como vas a ver a continuación. Primero vamos a comenzar con la primera parte de los remates. Bien, ahí empieza. Primero vamos a empezar con la primera parte de los remates. Muy bien, esa fue la primera parte del remate. Para este remate vamos a empezar en el traste número 5 de la primera cuerda y vamos a jugar con el traste número 4 y traste 2 de la siguiente forma. Mírame. Vamos a hacer una picadita acá. Primero empezamos en el 5. Picadita acá, tres veces. Otra vuelta. Y una vez más. En la primera son tres veces y en la segunda son una sola vez. Entonces, empezamos. Lo mismo que hemos hecho acá, vamos a jugar acá en el traste 9, 7 y 5 de la primera cuerda y vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a jugar en estos trastes. Picadita. No, dentro de lo mismo. Una sola vez. Ya. Entonces, este rematito he tocado, digamos, de manera fluida pero lenta sería... Muy bien. De ahí vamos a ir desde el traste 9 hasta el 12. Vamos a hacer una jaladita. Y vamos a jugar acá en el 12 y 11 de la segunda cuerda, pero con una especie de martillo. Empezamos en el 12 y martillo. Y 12, 12, 12. ¿Verdad? Esa es la jugadita. Entonces sería así. Muy bien. Ahí estoy en el traste, en el segundo acuerdo. Después voy desde la tercera cuerda, en el traste número 8. Voy ahí. Voy a hacer escalera. 8 de la tercera, 7, 9 de la segunda. Llego al 7 de la primera y juego con 9 de la segunda. Después voy a hacer una especie de martillo. Para llegar al 12. Martillo del 7 al 9. Y voy a llegar al 12. Entonces mírame. ¿Ya? ¿Verdad? 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 Ya, ese es. Tan, 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 tan. Nuevamente acabo en el 12. ¿Ya? Nuevamente se repite. Esta última parte, pero desde acá. Desde el 11 al 12. Nuevamente la jugada de acá en la segunda cuerda. 12, martillo y 12, 12, 12. ¿Verdad? 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 El martillo es del 11 al 12, por si acaso. Y nuevamente la escalera. Pero ahora me quedo en el traste 9 varias veces. Entonces, esta última parte sería... Lo voy a tocar lento para que te des cuenta. Y ya tienes esta primera parte del remate. De ahí viene un quinconeo que lo voy a tocar ahora. Lo vamos a escuchar y después lo explicamos. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Ahí va. Ahí va. Bien, este quinconeo lo voy a tocar de la siguiente forma. Primero le voy a tocar solamente la base del quinconeo que es. Para que lo veas. En la sexta cuerda. Traste 0, 2, 4. 0 de la quinta. Y llego después traste número 5 de la quinta. Regreso al 0 de la quinta. Y traste número 4 de la sexta. Bueno. Tanto número, mucha matemática. Vamos a tocarlo, ¿ya? Empezamos. Esa es la primera parte del quinconeo. De ahí repetimos lo mismo, pero vamos a acabar en una especie de un adornito, ¿ya? Ya. Después la otra vez. Fíjate bien mi dedo pulgar, cómo está jugando. Muy bien. Este sería el quinconeo. Pero ahora tocado con los adornos. El adorno va primero en los acompañamientos, ¿ya? En la segunda y tercera cuerda va a ser el acompañamiento. Siempre en este tipo de quinconeos que se hace. Yo hago así. La sexta con la segunda y la tercera al mismo tiempo. La primera. El siguiente toque va lo mismo, pero intercalado. Que sería acá. Intercalado, no junto. Ya. Después el otro toque que vendría acá. Este sí va junto. Y el siguiente toque que viene, que sería la quinta cuerda al aire, sería intercalado. Ya más o menos hasta aquí sería. Junto. Intercalado. Junto. Intercalado. Junto. Y ya también acá. Pero esta vez ya no voy a juntar con segunda y tercera. Voy a juntar con primera y segunda para la pasión de más chévere. Ya. Junto. Intercalado. Y este que va acá en la cuarta. Junto. Ya. Entonces la mecánica de cada vez que hagamos eso va a ser así. Esa es la primera frase. Después nuevamente empezamos junto, intercalado, junto, intercalado, junto, intercalado, junto. Nuevamente junto, intercalado, junto, intercalado, junto, intercalado, junto. Bueno, esa es la mecánica del quinconeo. Cómo funciona. Para los acompañamientos. Entonces más o menos sería así. Tocado de cierta manera fluido sería. Ya. La primera parte. Después nuevamente lo mismo. Ya. Después. Después. Le vamos a meter esa. Ya. Tocamos. Solo con el adornito que estamos haciendo. Con este efecto. Que son varios martillos así en un solo toque. Del cuatro al cinco en la quinta cuerda. Entonces sería. Ya. Entonces acá hace una especie de. Ta 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 ta. Hace un. Toca varias veces. Ta 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 ta. Es sincopado. O sea. No es a tiempo. Espera un tiempo al aire. Recién apriete. Por ejemplo. Estamos haciendo la última parte. Ya. Es como que espera un poquito de tiempo. Empece el toque. Y después en el sincopado agarrar. Ta 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 ta. Le hace un. La paradita. Le repite nuevamente el quinconeo. Pero esta vez. Acaba en el tiempo normal. ¿No? Entonces. Ahí tendrías el quinconeo. Espera que lo practiques. De ahí viene la tercera parte. Final ya de la. Del remate. Porque después repetimos lo mismo. ¿Ve? Y esa parte es de la siguiente forma. Muy bien. Ahí va ya. Muy bien. Esa parte del remate. Es este. Más picadito. Va desde el traste número 7. Vamos a llegar al 11 y 12 con martillo. Vamos a hacer. Otra vuelta. Triple martillo acá. Veamos. Vamos. 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 Y nuevamente después repites el quinconeo. Y bueno. Todo lo que hemos hecho. Repites el quinconeo. Repites la paradita. Repites nuevamente este remate. Este último remate. Y al final viene para entrar. Hacer una especie de llamada. Para entrar a otra canción. Que es ya. Nada más. Esa sería la explicación de este remate. Lo he hecho de la manera más detallada posible. Nos estamos viendo este otro video. Cuídate mucho. Gracias por seguir mis videos. Y nos estamos viendo. Y nos vamos. Y nos va a ver.